Quiero leer un texto que me llegó en el día de ayer del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Chubut, del Consejo Regional. Por medio de la presente manifestamos nuestra disconformidad en cuanto a la actualización del Código de Planeamiento Urbano que en el día de la fecha se pone a consideración. El Colegio de Arquitectos al que representamos no considera apropiado mucho sus artículos. En caso de ser aprobado, al carecer de un estudio interdisciplinario y profundo en materia urbanística, tendrá efectos colaterales en el territorio urbano, que serán mucho más costosos de subsanar que si se contemplasen desde una primera instancia a planificación. Tampoco hemos sido invitados a participar de comisiones de trabajo para el armado del Código. Esperando que el Honorable Consejo Deliberante reconsidere su tratamiento para que se realice el trabajo previo correspondiente e indispensable, saludamos a usted con atenta consideración. Hay firma de varios arquitectos, entre ellos la Presidenta Mariana Montero La Casa, que es Presidenta del Consejo Regional del Colegio de Arquitectos. No solamente esto, sino que también me llegó una nota de la Asociación de Ingenieros Cordilleranos, muy extensa, pero voy a leer solo dos párrafos que dicen los ingenieros matriculados en el CPI Chubut, que desarrollamos labores profesionales en la cordillera y zonas de influencia, solicitamos reunirnos hace tres meses atrás con el objeto de tratar la potencial modificación del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad sin respuesta a la fecha. Por ello, estamos presentes hoy, postergando nuestras tareas laborales y personales habituales, que no son pocas, con profunda preocupación para expresarles nuestro total desacuerdo con la aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano, del cual no pudimos participar apropiadamente para volcar nuestra experiencia diaria de calle en el ejercicio de nuestra profesión, que hoy tendrá como complemento un código desconocido para nosotros, que a diferencia del anterior, tuvo plena participación en las instancias técnicas. Sumado a esto, hay un nuevo escrito de otro profesional que se acercó al Consejo Deliberante, que seguramente va a estar en el orden del día para darle ingreso a la documentación, que dice, reitero mi verdadero asombro ante el hecho concreto de que este honorable Consejo Deliberante no convoque a los profesionales de Esquel en un tema técnico multifacético e interdisciplinario de tanta trascendencia e importancia, su aprobación sin el debido y necesario consenso, además del retroceso institucional, traerá seguramente conflicto entre distintos actores sociales y entre actividades específicas y contrapuestas, que obligarán a realizar nuevas excepciones a la brevedad posible ante la presión ciudadana, pues como toda norma o reglamentación dinámica, lo dicho se minimiza con una amplia participación previa. Lo que quería pedir es que este expediente vuelva a Consejo en Comisión para darle el tratamiento que se le debía haber dado, porque hace tres meses ya habíamos discutido, lo habíamos puesto a consideración, lo había puesto el bloque oficialista a consideración, y se había decidido, o yo por lo menos había entendido que habíamos decidido poder darle participación a instituciones de la ciudad que tienen la experiencia necesaria para poder opinar en relación al tema, y esto por lo que expresa el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, nunca fueron convocados, así que esa es mi emoción, de que este expediente pueda volver a Consejo en Comisión y seguir su tratamiento.